Son muchos los que esperan con asias el próximo juego de la saga Grand Theft Auto y no es para menos, ya que Rockstar ha ido superándose cada vez más en cada nueva entrega de esta saga. Y si os dijera que de alguna forma Grand Theft Auto 6 ya se ha confirmado. Acompáñame en este vídeo para descubrir todos los detalles. Si más gracias, comencemos. Es ya bien conocido que Rockstar Games mandó un comunicado un año después de la salida de Red Dead Redemption 2 en el cual avisaba sobre que la empresa se gestionaría mejor en sus proyectos y se acabaría la explotación laboral. Pero la cosa no queda ahí, ya que este comunicado remarca que esta situación de explotación laboral no ocurrirá en el próximo título, el cual será Grand Theft Auto 6. No sería descabellado pensar que esto es una noticia falsa. Sin embargo, junto con todas las filtraciones que han salido en estos últimos meses y el tiempo que hubo entre Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2, podemos pensar que estas noticias son totalmente ciertas. Además, este comunicado también especifica que Grand Theft Auto 6 estaría en etapas muy tempranas de desarrollo. Desde esta noticia cierta, podríamos pensar que Rockstar nos está dando pequeñas filtraciones a modo de pequeñas pistas, de forma que se cree mayor hype en la comunidad, sobre todo conociendo los métodos de marketing de Rockstar. El problema de que la noticia sea cierta es que el juego estaría en etapas muy tempranas de desarrollo, lo cual es poco probable, ya que, como ya dije antes, el lapso temporal entre Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2 probablemente no haya sido únicamente utilizado para desarrollar este último. Aunque para explicar esto me gustaría hacer un vídeo sobre este lapso temporal próximamente. Por ello, podríamos decir que Grand Theft Auto 6 ya está confirmado, aunque desconocemos totalmente su fecha de salida. Quiero remarcar que que se haya confirmado el juego no significa que vaya a salir el año que viene, aunque sí que es posible que tengamos un pequeño trailer dentro de un año de dos. Lo bueno es que si es verdad que Rockstar ha comenzado a organizarse mejor, es probable que el juego no tenga que sufrir ningún retraso, como sucedió con Red Dead Redemption 2. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la confirmación del juego, así que voy a pasar con todas las filtraciones y noticias que se han filtrado en los últimos meses, sobre cómo se lo ocurre. Y sí, como es probable que muchos sepáis, todas las filtraciones apuntan a que el juego estaría basado en Vice City, ciudad que no se habría representado todavía en el universo HD de los juegos de Roaster. Además, el tema principal del juego estaría basado principalmente en el tráfico de drogas. Probablemente, teniendo que crear un imperio de la droga. Por ello, hay personas que creían que habría alguna parte del juego que se desarrollaría en un país latino. Y en cuanto a los personajes, la información que tenemos es mucho más ambigua. Muchos creían que la historia solo contaría con un personaje tras las críticas de Grand Theft Auto V, y que probablemente sea una mujer. Debido a que todavía no hemos tenido ninguna protagonista en la historia de Grand Theft Auto. Incluso hay personas que han teorizado sobre la posibilidad de que la historia tuviera tres personajes. Sin embargo, esta teoría no tendría ningún fundamento, por lo que quedaría totalmente descartada. Pero la cosa no empieza a sonar tan bien aquí, y es que el comunicado que os expliqué al principio dice también que el juego vendría con un contenido moderado comparado con los anteriores títulos de Roaster y que se le iría añadiendo contenido con el paso del tiempo. Vamos, prácticamente lo que hace el 90% de los juegos online actualmente. Y sí, puede que esto para el online sea una estupenda idea, ya que por ejemplo ha mantenido Grand Theft Auto Online vivo durante casi 6 años. Pero esto no funcionaría tan bien en un modo compañero, ya que estas constantes actualizaciones nos harían desconectar de la historia. Además de que los mundos de Rockstar perderían toda su profundidad, que precisamente es una de sus virtudes. Por lo que no acaba de encajarme esta filtración. Dejando a un lado esto, se habló también de un posible sistema de honor o de prestigio similar al de Red Dead Redemption 2, que fuera dándote por ejemplo más poder en los barrios. Pero no hay nada oficial, por lo que queda simplemente como una suposición. Quiero que quede claro que estos son simplemente teorías y que no tienen por qué ser totalmente ciertas. Sin embargo, los anteriores títulos de Rockstar nos han dejado bien claro que cuando el río suena, agua lleva. Por lo que es posible que muchas de estas teorías acaben siendo reales. Así que voy a pasar ahora a mi opinión sobre estas filtraciones. Sinceramente, sí que veo probable que se desarrolle en Vice City, ya que es una ciudad que hace mucho tiempo que Rockstar no nos trae en ningún videojuego. A su vez, al estar en esta misma ciudad, también sería probable que se basara en el tráfico de drogas. Sin embargo, lo de que venga con un contenido moderado no me parece buena idea y la verdad es que no me lo acabo de creer, sobre todo siendo Rockstar. Y bueno, sobre los personajes no se ha aclarado nada, por lo que no puedo dar una opinión muy concreta. Sin embargo, os diré que si Rockstar hace un trabajo tan bueno como hizo en Red Dead Redemption 2, creo que podrían llegar a tener un nivel muy alto. Si os ha gustado el vídeo y os ha dejado con más hype de Grand Theft Auto 6, dad a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y no olvidéis dar vuestra opinión en los comentarios. Estad atentos al canal si queréis ver más vídeos sobre Rockstar y sobre novedades y noticias sobre Grand Theft Auto 6. Así que sin más, yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!